Dentro de este proceso, vimos como prudente que nosotros los que venimos organizando el ciclo de foro, o que invitamos a los compañeros colombianos que compartieran con nosotros la experiencia, las conclusiones que han tenido del reciente congreso del Foro Democrático Alternativo, de los cuales cuatro de los delegados colombianos estuvieron en ese congreso se encuentran esta noche con nosotros. Para nosotros es sumamente importante porque nosotros también estamos en el proceso de la construcción de un partido unido, unitario, del proceso revolucionario venezolano. Y yo justamente pensé que la experiencia que los compañeros han logrado en Colombia de sentar en la misma mesa un conjunto de organizaciones de diferentes ópticas, experiencias y conductas, que nos parecen también importantes conocer gente. Sí, y para hacer eso, es que yo no voy a hacer una intervención, sino a dar una información de introducción sobre lo que hay en el mundo. Entonces, bueno, el compañero Durango hace parte del Partido Cundin, la Colombia está trabajando en BEA, muchos de ustedes ya lo conocen. El compañero Jaime Chavarro es un compañero que pertenece al Grupo de la Cultura, ha estado acá mucho tiempo y además hizo parte de la delegación de los delegados que fueron nombrados al Congreso del Foro Democrático Alternativo. Compañera Hernán Pardo es de la organización Una Sola Bandera y también hizo parte como delegado al Congreso del Foro Democrático. Mi persona, la he considerado un grupo de partidos comunistas también colombianos y estemos presentes en el Parlamento Latinoamericano atendiendo a las unidades latinoamericanas y caribenses, pero es que se atinge a los colombianos que están llegando del país por el exilio. El foro democrático alternativo en Venezuela era, o en este caso, una preocupación porque ya se habían dado parte importante en Colombia de la unidad del izquierdo y el que pueden entrar. El punto de partida, la campaña electoral desde la unificación de fuerzas, porque ya existían varios frentes tratando de esa unificación, eso lo va a explicar el compañero Jaime Chabalco, que es miembro hoy de la Comisión Internacional del Foro para América Latina y Italia. que es puntualizar, pero es que promediamos que hay más de 3 o 4 millones de colombianos viviendo acá por diferencia. Estamos haciendo una investigación y encontramos que las migraciones acá datan de muchos tiempos. Incluso con algunos amigos el estado lo veíamos con migraciones de la guerra de los mil días, que fue en los años finales de los ochocientos y principios de los mil novecientos. Este gran sector de colombianos acá tiene diferentes facetas dentro de la vida política del país y encontramos fenómenos que aquí se votaba por Chávez, pero allá en la embajada se vota por Bile. Hay un bajo nivel político, pero también poca información de la situación que se está viviendo en Colombia hoy. La preocupación era cómo reforzar los logros que estaban haciendo vida política acá en la necesidad de buscar un punto de relación con la embajada, pero también de solidaridad. Se han logrado allí estar en un punto de encuentro con ellos. Volarevo, que era una organización creada aquí, también se debilita, pero se fortalece la atención a comunidades colombianas y se logra también fortalecer un trabajo desde el Parlamento Latinoamericano, pero también con el Partido Comunista de la Comunidad Colombiana. Un grupo de afrodescendientes que operan acá y un sector de compañeros de Catia. Hay una gran presencia importante de compañeros que son originarios de ese gran movimiento que fue, entre otras cosas, a la gran masacre que tuvimos en Colombia, la Unión Patriota. Este gran movimiento hay muchos de ellos que vienen de ese proceso. en Carayave, un grupo cultural, donde está el compañero, y de Cuba, en los valles del Tui, donde está establecido el compañero Jaime Chabaco. En el Táchira hay un trabajo importante publicando cúcuta con Táchira, en un trabajo bastante amplio y bueno, a mi modo de ver por las condiciones que allí se dan y que no son fáciles. En Barinas se está emergiendo, pero ya existe un trabajo de gente que llegó antes y que no la teníamos de pronto en cuenta, pero que ahora en esta campaña electoral de colombianos con Chávez, que hicimos parte, que hicimos esos recorridos, y hoy se parte de ese comando nacional, logramos encontrar a mucha gente, pero también desde Táchira tenemos un compañero, un viejo militante como Juan Campos, que nos permite aprovechar esas grandes relaciones que tuvo en su momento y que hoy mucha de esa gente conoce acá. En Barinas entonces se fortalece por ese lado el trabajo, de colombianos, sobre todo con la revolución bolivariana, pero que lo hicimos parte del programa del Polo Democrático Alternativo para fortalecer un solo movimiento, un solo proceso, aún en las diferencias, aún en los diferentes sectores políticos o sociales que existan, que estamos unificados hoy en Polo Democrático Alternativo. Entonces se logró por la propuesta nacional de Colombia dentro de los estatutos o dentro de la propuesta estatutaria, dentro de los acuerdos de las fuerzas que allí concluyeron unas mesas de unidad y dentro de esas mesas de unidad se trabajó la de Caracas, la de Osteque, la de Yarayave, la de Zulia y la de Táchira, ¿verdad? Y ellos lograron conformar la propuesta, fortalecer la propuesta y logramos el 25 de noviembre, estábamos en la campaña pero también estábamos haciendo el trabajo para el Polo. Se logró con todo este grupo compañeros hacer la asamblea, la convención para elegir los delegados internacionales que se llevaron a Bogotá. en el Congreso del Polo que fue el 31 de diciembre. Esa era nuestra tarea, el esfuerzo individual y colectivo de cada uno de nosotros para fortalecer aquí la identidad con un organismo que es el organismo de oposición que existe en Colombia como es el Polo Democrático Alternativo, hoy con la presidencia del doctor Carlos Gaviria Díaz y con la presencia de sectores democráticos y toda o casi toda la izquierda que existe en Colombia.